el otro día me encontré a un antiguo compañero colega del foro insignia que es de barcelona y estuvimos compartiendo un poquito impresiones estuvo viendo el coche y bueno la verdad es que me dijo podrías hacer un vídeo de comparativa entre las sensaciones que te daba el insignia copito y las sensaciones que te da aquí el amigo leoncito y la verdad es que bueno vamos a comentaros un poco las sensaciones que he tenido yo en el tiempo que llevo con el leoncito comparado con el insignia lo primero de todo es la diferencia de pesos aproximadamente 500 kilos menos tiene el leoncito luego en tamaño son unos treinta y algo centímetros menos que tiene el leoncito respecto a la insignia es decir son cajas diferentes aunque en prestaciones la verdad es que el leon desde el primer momento me sorprendió copito en este caso el insignia con la suspensión deportiva bielstein más abac que era un conjunto excelente top vamos dentro de la gama normal estamos hablando de gama normal no estamos hablando de meternos con roscadas en circuitos o links etcétera etcétera estamos hablando de mortales pues la verdad es que era una suspensión muy acorde luego los los neumáticos que llevaba en 19 de llanta y neumático 255 que era un pedazo de neumático con lo que en seco aquello agarraba vamos increíblemente bien y más con la última performance que le hicimos de montar los continentales por contas 7 que hasta la fecha y hasta que pruebo probemos los michelin pilotes por 5 o 5s cuando salga para mí ahora mismo es el neumático top de los mortales pero neumático ultra high performance pero de sobrada vamos totalmente y con el insignia tenía que hacer más correcciones en paso por curva y no estoy hablando de carretera secundaria estoy hablando de autovía autopista que no todos son rectas y tenía que hacer más correcciones con con el insignia sin embargo con el león con unos neumáticos que también son top que son los sport contact los continental pero los 6 pero claro no son los 7 y la verdad es que también un comportamiento top pero el agarre y la distribución de pesos que tiene el león realmente son increíbles o sea de verdad que no os lo digo por decir no es que tiene el coche se lo ha comprado y no 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 de verdad o sea si no hubiera sido tan top pues oye habríamos habríamos dicho la verdad porque si una cosa tiene este canal es que las cosas las decimos a la cara y siempre la verdad por delante entonces muy contento la verdad es que muy contento con el león más maletero que en el insignia de enseñar a la berlina que eran aproximadamente 500 510 litros este son cerca de 600 no llega pero son cerca de 600 y una configuración muy rectangular muy bien cubicada y ya digo no tengo ninguna queja sí que es cierto y esto quizá muchos estaréis de acuerdo los faros acl plus del insignia y eso que eran xenón y estos son leds plus que no son los leds normales desea si no son los leds plus pero los faros y xenón que tenía el insignia eran brutales brutales todavía recuerdo cuando mi socio y yo fuimos allá por el 2015 a nurburgring y fuimos de noche salimos a las 12 de la noche en este caso primero hicimos una parada en gosburgo para ver la casa volkswagen y el autostad que son una visita súper recomendada si vais por alemania y andáis de circuiteo y toda esa ruta del motor y la verdad es que de noche cuando se ponían las largas automáticas aquello parecía que estabas de día y encima con aquel modulaje que tenían los acl plus según la velocidad el ancho de las de luz se abría o se estrechaba no tengo quejas con los del león pero la verdad es que lo del insignia considero que eran mejores sinceramente pero por lo demás el aplomo en paso por curva el aplomo en carretera el comportamiento para obtener algo parecido que llevamos de serie con el león que lleva los modos de conducción más en este caso los muelles lleva los seibach tiene poquísimos kilómetros no llega a 30.000 kilómetros coches tan nuevo pienso que va para cuatro años pero es que está nuevo y la verdad es que el paso por curva que tiene este coche no me canso de decirlo es increíble así que espero que estas pequeñas reflexiones que comenté con el colega del foro insignia y bueno mandaros un saludo a toda la comunidad opelera porque guardo muy gratos recuerdos los sigo llevando sigo estando en contacto con vosotros en la medida de mis posibilidades porque también estoy liado estamos liados con el grupo back y bueno no da para todo así que un saludo a todos cuidaros mucho y nada espero que este vídeo os haya servido que no quiero con esto decir que o pensé a mejor que se ato que sea sea mejor que opel cada uno tiene sus cosas cada uno tiene sus virtudes pueden tener sus defectos pero yo siempre intento quedarme con lo mejor de las de las dos casas así que si tenéis un opel seguir disfrutándolo a tope y si tenéis un seat lo mismo seguir disfrutándolo sobre todo vivirlo a gusto y en paz y en armonía adiós un saludo a tope y en paz 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 y en